Hola a todos, la Biblioteca de Nerol junto con Feria Americana Marisol y Oportunidades Lorena y Javier les traen este momento esta biblioteca de anteojito con varios libros de varias colecciones de anteojito para los que les gusta coleccionar de anteojito o para los que les gusta leer o para los que les gusta que los chicos tengan algo bueno, bueno, tenemos variedad también tenemos aparte aquella colección de anteojito que es toda casi, casi completa le faltan un par de tomos, pero están bastantes, bastantes tomos tiene igual ahora esta publicación es sobre esta, esa también está con la biblioteca por si vieron y bueno, acá tienen algunos de la biblioteca de oro del estudiante tienen cuatro tomos en azul tienen cinco tomos en rojo tienen uno de pasacalpe hay cuatro de la historia universal y de los que más hay, que son estos, son forjadores de la humanidad este está desde el tomo uno, ahí si lo ven, hasta el catorce estos son un poquito más grandes que de la biblioteca pero para que vean los pongo ahora los pongo en medio de costado para que los vean así más o menos pueden ir puestos si no, arriba de toda la biblioteca y estos también así que si les interesa estos son un poquitito nomás, más grandes se pueden comunicar al whatsapp 11 26 56 00 11 o al 11 32 50 54 16 espero les guste denle like al video comparten y suscríbanse al canal para más libros y de todo un poco feria americana mar y sol y si les gustan las antigüedades artículos coleccionables o por guión tu, guión ni, guión, dades b larga, py, m gracias chau x x x